Torres, técnico de Lonce Caldas, felicitaciones por la victoria, se llega a 24 puntos y se está a un paso de la clasificación. Sí, sí, realmente estábamos buscando hace rato un triunfo y hoy se hacía necesario, casi que obligatorio el encontrar esos tres puntos. Y bueno, lo hicimos de buena manera, no perdiendo nuestra identidad de juego, con un fútbol rápido, con un fútbol, digamos, de posesión, pero buscando siempre un fin, con unos delanteros con mucha capacidad individual. Hoy estuvieron presentes en el marcador otra vez izquierdo, Arias volvió a anotar. Entonces creemos que vamos por buen camino, vamos por buen camino, necesitamos un partido en donde esas opciones de gol que se nos quedan, pudiéramos concretarlas y hoy era un partido ideal, un partido para llevarnos los tres puntos y lógicamente acercarnos a esos 27 que es el número de clasificación. Entonces, ahora además del triunfo, ¿qué más positivo deja ese encuentro frente a Unión Autónoma? Bueno, yo pienso que la pareja de centrales, ¿no? Dieron un inicio de juego bastante importante. Lo mismo Robles con Juan David, muy bien en esa función de marca y de ayuda al ataque, sobre todo de Robles. Y lo de laterales, ¿no? Tenemos dos laterales que marcan y que salen al ataque, que tienen buena velocidad, que tienen buena técnica, que eso nos puede dar una mano, ¿no? Y lo otro, lo más importante es que nuestros delanteros volvieron al gol. Profesor, el partido del domingo frente a Santa Fe, ¿es el encuentro para la clasificación? Sí, sí, eso va a ser una final adelantada para nosotros, ante un gran rival, en un marco nuevamente que va a ser muy bonito, porque sé que el domingo la gente nos va a acompañar. Desde ya estamos haciendo la invitación para que nos acompañen. Y bueno, qué bueno estar muy cerca de la clasificación, porque creo que el equipo ha hecho méritos en esta campaña para estar en esa fiesta de la final. Profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes.